Como marca el costumbre, en Copoyachiapa se celebró la octava de Corpus Christi, donde tuvo lugar el Tonguyetze, danzado por mujeres y hombres vestidos a la usanza soque. Ahorita estamos con la danza del Tonguyetze, que es a los ocho días de Corpus Christi, baile a las escuelas o en soque Tonguyetze. Son dos días que se baila, mañana se celebra el Sagrado Corazón de Jesús, pero es alusivo a la octava de Corpus. En este día el contingente visitó algunas casas y templos del poblado, ubicado al suroriente de Tuxtla Gutiérrez. Lo característico de esta danza es la ropa de los danzantes, la cual es característica de la celebración. Después de este recorrido se dispone entre los mismos compañeros la casa de los conocidos, de los que han bailado con nosotros, de los cargueros que hay aquí, algunos todavía que están en el servicio de la presidencia de la Junta de Festejo. Es nuestra obligación de ir a bailar en casa de ellos, empezamos a recorrer de buena hora. El traje de las mujeres, pues es el del yomaxé, pues es el de rojo, es el mismo que usan cuando bailan de candelaria. Y el charro, pues que es importante, por eso fueron a las charrudas. Y eran ropas que usaban las autoridades anteriormente. Esta danza es acompañada por música de jarán y guitarra, y es justamente que cada vez hay menos intérpretes de estos zonas, por lo que se teme que podría desaparecer. Son doce zonas que se bailan al compás de la jaranita, y el bajo, que es la guitarra, son zapateados. Son doce zapateados que se bailan. Únicamente se baila completo cuando se llega ante el Santísimo Sacramento, que se va a visitar. Ahí se baila completo. Tuve la fortuna de haber todavía tres grupos juntos, que nos juntábamos para llevar los santos en procesión para el nuevo prioso. Pero sí son doce partes, son jaranas, son zapateados. Zapateados que se bailan. Más antes decían los viejitos que era con violín, jarana y guitarra. Acabaron los violinistas, ya son los jaranistas que eran. Exhortaron y extendieron la invitación para las personas que gusten participar en estas actividades tradicionales, las cuales forman parte del calendario ritual de los oques de Tuxtla. Esta ya es españolizada, ¿verdad? Pues ya ven que el instrumento de cuerdas se usó ya cuando la evangelización. Pero pues yo nada más exhortar a la gente, al público en general, que sigamos conservando nuestras costumbres, que se acerquen a preguntar, les enseñamos con mucho gusto, que participen. Si alguien quiere hacerse, hacer favor de ayudar, con mucho gusto recibirlo. También para comprar los vestimentas y todo eso, mandarlos a hacer, es importante. Porque nosotros no contamos con ningún apoyo de ninguna institución. Para alerta Chiapas, Erick Chandon.